¡Hola a todos! ¡Hola chiquirrenes! ¿Cómo están? Hoy tengo una voz como que no sé cómo Es que la verdad es que me acabo de despertar ¿Para qué les miento? Son las 9 de la mañana Puse mi alarma a las 7 de la mañana porque hoy tengo bastan... muchas cosas más de lo que tengo que hacer en un día normal ¡Muchas! Pero no me pude... no me pude despertar O sea, la verdad que a mí se me dificulta bastante despertarme temprano muchísimo No me pude despertar Ya me desperté ahora a las 9 de la mañana y estoy aquí en mi oficina en casa preparando las cosas que estoy haciendo Mandando correos electrónicos Un montón de cosas que... ¿Por qué ser adulto es complicado? Ser adulto carga muchas complicaciones ¿Se acuerdan que la vez pasada me salieron granos aquí? Pues ahora me salieron acá Les cuento, rapidito Los últimos 5 o 6 días me he portado muy mal Me tomé algunos cafecitos con leche entera de vaca Ni siquiera leche es lactosada, no Leche entera de vaca Con mi queso Con vino Bien riquísimo Y aquí están las consecuencias Un grano Este y este que quiere como que salir O sea Yo sé muy bien que los lácteos me van a sacar granos Porque me los sacan de inmediato Casi que hace el día siguiente Pero ahí va Yasmin Y sigue comiendo sus lácteos Así de que... De esto no estoy molesto Porque yo mismo me los ocasioné Así de que digo Ok, Yasmin Tú sabías lo que ibas a hacer Y sabías los resultados Así que ahí ya está Anyhow Y pues sí En eso ando Y tomándome mi... Mi... ¿Cómo se dice? Mi agüita Tibia Con... Me enfoqué Ahí está Con limón Porque antes tomaba café negro en las mañanas Ahora ya lo reemplacé por agua tibia Con limón Y es... Bueno El sabor no está mal Es más saludable Claro que es más saludable Me siento mucho mejor Mi cuerpo como que... Se siente mejor en las mañanas Y es en lo que anda ahorita Mi agüita tibia con limón Y mandando correos electrónicos Y todo ese rollo Hoy parece ser un día muy ocupado También el peor es nada Se fue... Él sí se fue a las 8 de la mañana A la oficina Porque tiene bastantes clientes Hoy hace un contrato muy importante Ando ocupado también Así de que... A mí me espero un día muy ocupado De grabación de videos el día de hoy Así que... Pues nos vemos en un ratito Me termino mi agüita Mando unos cursos electrónicos Me baño Y nos ponemos a chambearle duro ¿Ok? Ok Chiquirrines Estoy grabando videos Pero... Es que cuando uno graba videos Hay tantas complicaciones Que si la luz Que si no sé qué Que si no sé cuánto Y yo ya estoy en eso Y como salgo un video muy importante Para una compañía Pues quiero que salga súper bien Así de que hice bastantes tomas No me convencieron Y fui a... Y la batería se descargó Así de que estoy cargándola Un ratito Para que me dé para... Para grabar otro rato Y yo no sé Pero hoy La cámara Y las luces Hacen que me brille mucho la cara Y realmente no la tengo brillosa No sé ni que... Yo no sé qué ha pasado O sea, dejo de hacer videos Como una semana Y todo me falla O sea... No sé ni qué pasa Ni qué falla Pero bueno En eso ando Ya me está empezando A dar hambre otra vez Y... ¡Qué cosas! Les voy a pasar un tip Miren, el otro día Luigi Por alguna razón Se está orinando En donde no debe No sé por qué hace eso Tal vez me está dejando saber No sé Pero aquí se orinaba Se orinaba mucho Aquí en esta pata De este sofá Aquí No sé por qué Y probé de todo lo que venden En las tiendas Para prevenir de que se orinara Y lo seguía haciendo Así de que me puse a investigar Y miré en internet De que Si quieres prevenir De que se orinen Ponles Vaporub El Vicks Vaporub En... 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 En donde no quieres que se orinen ¿Y qué creen? ¡Sí funciona! Ya tiene dos días Que no se orin... Que no se mea Y... Le puse el frasquito Obvio que este frasco Yo ya no lo voy a utilizar Sino que lo compré Y lo dejé aquí Lo puse aquí Y le puse un poquito aquí Le puse un poquito aquí En la base del sofá Y al parecer Está funcionando O sea, está funcionando Espero de que sí Porque Si ese es el remedio Créanmelo Ahorita mismo Me voy a la farmacia A comprar Veinte mil Frascos De Vicks Vaporub Para prevenir De que Luigi Se... Se orine En donde no debe Pues sí Él nunca tiene esos problemas O sea, siempre sabe A dónde ir a orinar Sabe que se hacen sus pañales Sabe a dónde ir Pero hay días que... Que se pone rebelde Y hace sus cosas O tal vez ya se le está olvidando las cosas Ya con la edad Ya ven Ya un perro Ya tiene nueve años O sea, ya no está Jovencito En cuestión de un perro Nueve años es... Pues ya es bastantito Así de que mil vichi Allí anda En serio Tengo todo un día Grabando videos Y vean lo que me acaba de suceder Se me cayó una luz Se me quebró Ya solo tengo una Estoy incompleto En serio ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Me voy a poner a cocinar algo Ahora que estoy en casa Y voy a hacer este tipo de Meatballs De albóndigas O bolitas de carne de pollo Estas las compro en Costco Fíjense Es este Y son estas bolitas O sea, ya tienen preparadas Solo para calentarse Y es lo que voy a hacer En este momento Y le pongo Este tipo de salsa De... Esta picosa Y dulce Sweet and spicy Es una... Pues este tipo de salsita La encuentras en cualquier supermercado Y es... Barbecue sauce Una salsa de barbecue Se las pongo y listo Masajito No aguasajo ¿Cómo te fue, baby? Bien, baby Felicidades por tu logro, mi amor Ya lo debemos, baby ¿Ya lo debes? Ya lo debemos, baby Es que ya a Luis le pagaron su primer contrato Pero ya debe Más de lo que le pagaron Pero es un logro, mi vida Ven por acá Ya nos abandonaste mucho Ya nos surgía que regresar a la oficina No, pues ya regresó tiempo completo Ay, ay, ay Es que ando frustrado el día de hoy Todo un día para grabar un solo video, corazón ¿Qué es eso? Eso es jabón para las manos Carísimo Carísimo ¿Pero por qué trajiste este jabón para las manos así? Es orgánico Es de... Mira cuánto me costó este jabón ¿Cuánto costó este jabón? Bueno, este jabón costó 11 dólares ¿Todo esto? Sí, pero son dos libros Bueno, no está tan mal Porque está bien Pero está concentrado Es para las manos Esto es concentrado Entonces cuando lo ponga en un frasquito Le echo agua Ajá Sí Te ve muy espeso Lo puedes hacer así Pero muy poquito Te va a producir mucha espuma Luis, pero no que haga espuma Quiere decir que te limpie mejor Eso tiene razón Pero es... Ok ¿Y ahí qué trajiste? Es condicionador ¿Para el pelo? Para el pelo Uy, si me lo dejas aquí al alcance Yo pienso que es tapioca O arroz con leche Y me lo como Sí, eso costó 8 Y azúcar Azúcar Tanto que me critica que como azúcar Me trajiste como 20 libras Esos son... Son... 8 9 libras 9 libras ¿Cuánto? ¿Cuánto costó el condicionador? El condicionador Condicionador Let's see ¿Vale el condicionador? Este es 1 libra ¿Esto es concentrado? Concentrado Pero puede ser poquito Únicamente 8 7,7 109 la libra No, no, está bien Sí, sí Pero es lo que te cuesta Cualquier otro En una tienda Más o menos El más natural Es... Que te traje esto ¿Qué trajiste aquí? Ay, mi bebé ¿Cómo te fue? Bien, me dio lo cansado Ay, me duele aquí el cerebro Así como que... Ay, ¿qué pasó? Tardé todo el día Grabando un video Para esta compañía Que tengo que grabar Ajá Pero... ¿Qué pasó? Las luces no funcionaban Se me quebró una luz Ajá Aquí se cayó Y se me quebró toda una luz Yo con una luz No podía funcionar Puedo funcionar Cuando es completamente de día Pero ya estaba bajando el sol Ya no había tanta luz Ya con una luz Ya no funcionaba Una luz redondita De esas que tengo ¿Se quebró toda? No, nomás la mitad Sí Pues sí se quebró Se cayó Yo creo que ya andábamos ¿La tumbaste? No me acuerdo Yo también ya estaba cansado Todo el día de grabar Como yo soy una persona Que hace todo Que coloca luz Que graba Que habla Que es el talento Que es la estrella Y que hace todo Entonces se cayó Grabe bastantes Espero que quede Porque yo mañana no puedo Y si no Pues el miércoles A las 5 de la mañana Estamos grabando aquí mismo ¿Vas a comprar otra luz? No Todavía no ¿Vamos a comprar otra? ¿Vamos a comprar otra? Sí ¿Vamos a comprar otra? Pues tengo que comprar otra O sea, obvio Pues sí, mi amor Y ya hice de cenar ¿Hice de cenar? Hice unas albóndigas de pollo Y ensaladas Aquí traigo garbanzo ¿Tragiste garbanzo, Tim? ¿Vas a ir al gimnasio, baby? Quiero ir Pero tengo O sea, tengo un examen mañana Yo también quiero ir Pero tengo que editar Muchos videos ¿Es necesario que te tomes un descanso? ¿Yo? Sí ¿Mañana vas a ir con Alish? No ¿Por qué no vas a ir? Mañana voy a ir con Alish Acompañarlo Porque se va a poner labios ¿Labios? Ya, pues se va a inyectar los labios Y lo voy a acompañar Oh, mi amor Y me voy a ir a las 8 A las 8 de la mañana Voy a combinar esto con la ensalada ¿Te parece? ¿Azúcar con ensalada? No, no, esta Sí, baby ¿Y aquí qué hay? Ah, es pollo Un pollo Sí, mi amor ¿En qué consiste los labios? Cuando más se inyecta ¿Te acuerdas que yo me puse hace como 3, 4 meses? Sí Te lo pones y como en 4, 5 meses se te va No O depende de qué tan rápido tu cuerpo absorba La toxina que le ponen ahí Hay personas que lo absorben A mí fue rapidísimo A mí se me fue, ya no tengo nada La ensalada la estaba haciendo adentro o la estaba haciendo afuera La estaba haciendo aquí, baby No, pero es la dentro del plato, adentro, afuera del plato Ok, baby Ah, bueno Vamos a tomar un rato, ¿ok? ¿Quieres una cerveza? Sácate una cerveza ¿Por qué no? ¿Una cerveza alemana? Ándale Hablando de alemanes La gente nos está dando ideas Para ponerle a nuestro nuevo perro Si es mujer A ver ¿Saben cómo quieres que le ponga? No ¿Cómo? Helen Sí No, no munches La gente quiere que les ponga Helen No, no, no Helen ¿Helen será un nombre alemán? No realmente Bueno, no va a ser el nombre que tiene luz en mente Luz, oye, luz Luz Luis tiene un nombre en mente por si es una perra Y es un nombre alemán Es alemán Y es muy popular Un nombre muy popular entre las latinas Muy popular, ¿verdad? Y también alemán Porque es alemán Y las rusas también lo tienen mucho Así que ahí se los dejo de tarea Ok A mí no me acaba de convencer Pero no se escucha mal Si digo el nombre se escucha bonito Pero no sé Ok ¿Y el del niño? El del niño, pues ya lo tengo yo Ok Bueno, la gente da nombres de niños Pero no me convence ninguno Que le pongamos No, no, no Pero ya Ya Luis tiene un nombre alemán también Así que a ver cómo va ¿Ah? Y si no, pues le ponemos Helen No, Helen no se va a llamar mi perra Jamás le pondría Helen No porque no me gusta el nombre Sino por la historia Y la persona que lo porta Una cervecita alemana Luis hace tiempo compro estos chocolates En una tienda coreana Pero No era coreana, baby No era coreana ¿Cuál fue esta? China ¿Esta fue una tienda china? ¿En San Francisco? ¿Esto? Un poquito peor No, no sé Porque esa escuela Esta escuela Esta tienda coreana Que vamos aquí cerca Híjole Se llama tienda internacional Pero a veces vende cosas Que te fijas la fecha de expiración Y están por expirar como en dos días Tiendas de descuento Tiendas de descuento se llama Tienen este tipo de productos Pero por ejemplo Realmente O sea, si ves una fecha de expiración Es un estimado Claro Si no es que la comida ya esté echada a perder Echada Echa a perder Bueno, ok ¿Me puedo sentar a tu lado, gordo? Ahorita ves muy sexy Ya todo el tiempo ¿Por qué no agarras la cámara? Así vamos a comer unos chicles Es que no puedo ver ¿Tú no tienes que ver? ¿Para qué quieres ver? ¿Está bien así? Ay, súbele un poquito más Si alguien de ustedes Viviera cerca de mí Yo contratar a una persona Para que me viniera a ayudar A grabar videos Pago el salario mínimo ¿Van a estar en cámara también ellos? No Si quieren Nos están en cámara Cobran más ¿Por qué no agarro Inter? ¿Cómo se llama? Las personas que agarran Un interchip Luis Un joven Un joven chiquito Chichirru Y es un jovencito Ándale Allévatela No, porque Si tu compañero ¿Cómo se llama el señor de la oficina? Tiene una niña jovencita Ayudándole a organizar sus cosas Es normal O sea, ¿qué quieres? Sí, pero eso es normal Pero yo ¿Cómo puedo conseguir uno? O una Vea un El programa de los colegios comunitarios Tienen estudiantes en el área de Comunicaciones Comunicaciones Y fotografía Y televisión Pon un anuncio ¿Y le puedo pagar? ¿O no le puedo pagar? Hay pagados y no pagados ¿Verdad? Pagados y no pagados Pero Es un incentivo Págales El incentivo Es que estén cerca de esta hermosura Oh my god Esta hermosura Para abajo no vean que barriga No, tal vez Tengo que buscar eso Me gustaría una chica Porque las chicas son más creativas Y son más al punto a lo que van Depende también los chicos O sea, tiene tal vez la oportunidad Pero que sea muy guapo Me va a distraer Y luego ya no va a grabar Y luego Quiero estar en casa No, por eso Mucho mejor Ámbale pues No, es que ya Luida no está en casa Ya se regresa a la oficina Y ya está desesperado por su chocolatito No, nomás quiero ver ¿Cuántos te has comido? No me he comido nada A ver, ábrelo Mira, nomás me he comido dos ¡Holy cow! ¿Cuántos me he comido? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me he comido uno Dos ¿Y de qué son? Todos son igual La mitad para ti La mitad para mí La mitad para ti La mitad para mí ¡Grabame la cabeza! Luis, cómetelo todo No Escúchanos Luis, me estás grabando la barriga Estoy a dieta Cómetelo Luis, igual yo me voy a comer uno entero No, cómete nada más la mitad ¿Siempre tan mísero? Baby Guárdalos Que nos duren tiempo No te creas Cualquiera que te escucha Va a decir que eres tan agarrado Tan mísero No soy Es tan mal, ¿eh? A ti no te gusta el chocolate, oye Esto es gloria Me llamó la productora de Univision otra vez en San Francisco A ver, ¿qué se le ofrece? Me quieren otra vez ¿En donde? ¿En San Francisco, o en? Antes de que se vayan a San José ¿Y esto para cuándo? Para el 10 de septiembre A grabar otros dos segmentos ¿Para salir cuándo? El 10 de octubre Pues para el siguiente mes ¿No está adelantado? Voy a salir otra vez en la tele El 5 de septiembre Que es el día del trabajo En Estados Unidos Porque el día del trabajo Y el mundo Ahí viene por su otra mitad Ahí viene por su otra mitad Estoy recogiendo la voz El día del trabajo Por lo regular es que El mayo, ¿no? ¿Qué día es de mayo? Me parece que es el primero de mayo El primero de mayo En todo el mundo Bueno, no sé Es el día del Labor Day Menos en Estados Unidos En Estados Unidos El día del trabajo es el El primer lunes El primer lunes Va a sufrir Pero va a resentir mucho Tener un nuevo hermano Es el consentido de Luis O sea Imagínate que llegue otro chamaquillo Por ahí Y va a hacer sus desmadres Lo digo pero experiencia Yo cuando tuve Mi hermano Yo tenía que unos No sé Unos 6 años 7 años No me recuerdo ya Pero ya estaba Grandecito Tuve a mi segundo hermano O sea Duré bastantes años Siendo hijo único Y cuando llegó el otro chiquillo Yo lo sentía como un intruso ¿Me entiendes? Yo era celoso O sea Se siente mal O sea Es comprensible Y los perritos Es exactamente lo mismo Así que A ver cómo nos va A ver cómo nos va Ya no más chocolates Porque luego Me engordamos Me voy a conformar Con la mitad Que me regaló Luis Y ya con eso Un tecito antes de dormir Mientras edito Unos videos Ya me siento mucho mejor Ya El estrés ha pasado un rato Este té me ha ayudado bastante Este Es una combinación de Canela Con manzanilla Y no sé Que otra cosa tiene Pero bueno Sabe riquísimo Cero cafeína Y tengo una mascarilla Que estoy probando Ya luego les dejaré saber Si me gusta o no En mi otro canal de belleza Pero es esta De la marca Glam Glow Si ustedes la han probado Cuéntenme ¿Les gusta? Cuéntenmelo ¿Les gusta o no les gusta? ¿Qué opinan? Yo es la primera o segunda vez Que me la estoy poniendo Para hacerles un review En los próximos días A ver qué rollo Así que En esas ando muchachos En esas ando Hoy mi día Ha sido muy ajetreado En casa totalmente Hoy no salí para nada Pero tengo compromisos Que Que sacar adelante Tengo que terminar esto Como para Ayer ¿Ya acabaste, baby? No, baby Estoy tomando un examen ¿Estás tomando un examen? Es práctico O te dejan hasta practicar No, I pay for the service Eso es trampo O es trampa No, no, ¿por qué es trampa? Miren Está, tiene un examen Pero Paga un servicio Para practicar el examen O sea Eso se le llama trampa ¿Por qué en mis tiempos de escuela No había ese servicio? Esto es la época del caldo Esto de la nalgada Bien Pero me voy a reanusar Si eso hubiera pasado Yo jamás me hubiera robado los exámenes ¿Te robaste los exámenes? Sí Baby Se me está acabando la batería ¿Por qué no? Se nos encuerda Se nos encuerda Se nos encuerda Se nos encuerda Solo me pueden ver De aquí para arriba Pero tú es calzones Ni nada Ando en En traje de Adán Y Eva Solo que a mí no me basta Una hoja de uva ¿Quién es una persona Aparte que el Pilar en comando Que está controlando La volvía De la UAS Under la supervisión De la pilota No sabes No sabes Ya no vamos a dormir Sepárate Sepárate El espíritu Sepárate Espíjate que la batería Se está acabando Miren Mañana 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 hablo más con ustedes ¿Ok? Mañana tengo un examen Así de que Mañana voy a estar más relajado Descansen Adiós Chao 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 ¿Cuándo me vas a cantar? Mañana ¿Qué vas a cantar? Las meñanitas En coreano ¿En coreano? Uh-huh Nos vemos mañana En coreano Uh-huh No brainer No brainer